La delegación mexicana que asiste a los Juegos Olímpicos, además de ser integrada por la mayor cantidad de atletas jaliscienses en la historia, contará además con la asistencia récord de entrenadores del estado. Un total de 23 jaliscienses son los que competirán por México en Tokio en 12 disciplinas deportivas, destacando además la participación de nueve entrenadores, una fisioterapeuta y una referee de fútbol. La lista de entrenadores de Jalisco la conforman Martín Orozco de tiro deportivo, Iván Bautista de clavados, Iván Ruiz de ciclismo, Javier Rosas de triatlón, Luis Montes León de atletismo, Raúl López de gimnasia de trampolín, Manuel Alejandro López de lucha, así como Alejandro Vélez de tiro con arco y Jesús Vázquez de levantamiento de pesas. Además estará presente la fisioterapeuta Erika Lozano junto con la árbitra de fútbol Lucila Venegas, que nuevamente asistirá a Juegos Olímpicos ya estando presente en Río 2016. Para Señal Deportiva, Eduardo Maldonado.